Sí, estoy agachado, porque si me pongo de pie no se me ve la cara, ¿vale? O sea, aquí todo sexy. Vale, pues como el último vídeo de cocina me dio gusto, está bastante bien, no me quejo, os he pensado en traeros otra receta más. Sí, me apetece. ¿Y qué van a ser esta vez? Pues unas hamburguesitas, pero de una manera diferente, ¿vale? No las típicas hamburguesas de... Pero antes, y como novedad, un pequeño anuncio que tengo que daros. Vale amigos, os presento ITK Shop. Esta página me ha contactado para hacer una pequeña colaboración, ¿vale? Es una página que se dedica a vender accesorios y adornos para tu setup, ¿vale? Para dejarlo súper mamalongo. En esta página vais a poder encontrar de todo, desde unos altavoces, gaming, todo con luces LED, todo guapas. Cargadores de teléfono, fundas, auriculares, brazos para tu micrófono. Incluso un accesorio que sirve para jugar desde tu teléfono con teclado y ratón. O sea, una locura. Man, dos micrófonos de todo tipo, o sea, todo lo que te puedas echar a la cara, todo lo que te puedas imaginar, todo lo que quieras, lo vas a encontrar en esta página. Todo está bastante bien de precio y cuando vas a realizar el pago, si utilizas mi código Silco, vas a tener un 15% de descuento extra. O sea, que está bastante bien, ¿eh? Os voy a dejar el link de la página web en la primera línea de la descripción, ¿vale? No tiene pérdida. Y me encantaría que si utilizáis mi código, me lo enviéis tanto por Instagram, Twitter, o a nuestro servidor de Discord, ¿vale? Para saber ahí que me estáis apoyando a tope. Ya sabéis, si estáis interesados en haceros con alguna lamparita, algunas luces LED, algún teclado guapo o lo que sea, incluso una alfombrilla como la que tengo yo de luces LED, lo que quieras, le quieres dar ahí tu toque en gaming a tu setup, esta es tu página. Y no me tomas publicidad, ¿vale? Vale, para este recinto vamos a necesitar 500 gramos, medio kilo básicamente, de carne picada mixta, cerdo y ternera para hacer las hamburguesitas. Y también, panahoria y patatas. Y no, las patatas no van a ser de acompañamiento. Vale, para empezar pelamos las zanahorias. ¿Cuántas? Dos o tres, no más. Como dije en el anterior vídeo de cocina, que si no lo has visto te lo dejo por esta esquina, creo que salía por aquí, la zanahoria le cortamos la puntita esta, asquerosa. Y sí, ya me lo veo de venir, me van a decir, no cortes con el cuchillo en una bandeja de metal. Lo sé, ¿vale? No se debe cortar con un cuchillo en una bandeja de metal porque pierde el filo, pero es que la otra la tengo ahí, la blanca. Pero es que me ha dado pereza sacarla, ¿vale? No por otra cosa. Venga, me habéis convencido. Pelamos zanahorias. Y como os dije en el anterior vídeo, no seáis guarros. Todo lo que viene de la tierra se tiene que lavar en la pila. Ah, una huilla y listo, ¿sabes? ¿Traguito de Monster? Monster, págame. Prácticamente estoy de rodillas en el suelo para entrar en este pedazo de encuadre, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay. Vale, lo que tenéis que hacer ahora es rayar la zanahoria. Sí, rayarla. Yo no tengo rayador, ¿vale? Pero tengo esta pedazo de máquina que es la leche. Ponemos esto tal que aquí. Le tengo la zanahoria por arriba. Y esto es un botón. Apretamos. Y nos hace la zanahoria rayada en un segundo. Esto se llama mandolina, si no me equivoco. No estoy muy seguro, ¿vale? Que si no tienes una de estas, pues a mano, en un rayador de toda la vida. Pero como digo, yo no tengo rayador de toda la vida. Porque si tengo esto, ¿para qué voy a tener un rayador, verdad? Pues eso. Lo malo de esto es que hay que limpiarlo después, claro. O sea, es muy rápido, pero luego hay que limpiarlo. Es un poquito un gorroso, pero no pasa nada. Cogemos una patata ya peladita, lavadita en agua. Lavar las cosas guarros. Y cortadita así para que nos quepa en la mandolina. Y hacemos lo mismo. Vale, bien. Pues ahora lo que tenemos que hacer con la patatita ya picada, igual que la zanahoria, con rayador, si no tienes mandolina. Lo juntamos todo. Que por cierto, hoy está limpia desde el principio. Mezclamos todo. Yo creo que sí, que al final ha sido una buena cantidad. Como tres zanahorias y una patata así de grande, más o menos. Como un puño, ¿sabes? Un poquito más pequeño. Bueno, como veáis. Si esto es cocina casera, esto es todo a ojo. Vale, gente. Ahora tenéis que coger un colador de estos, o un chino, lo que tengáis. Ponéis en un bol. Y cogéis todo este mejunjeartatac y lo echáis aquí. Apretamos así un poquito. Vale, como veis ahora lo que está pasando es que la patata está soltando todo el almidón aquí. Tenemos que dejar que escurra el almidón. Pues me siento ya si estoy más cómodo, ¿sabes lo que te quiero decir? Entre tanto, vamos a coger un bol. Leche evaporada. A mí no me gusta hacerlo con nada porque me parece más grasa, ¿vale? Yo utilizo leche evaporada, que es como lo mismo, pero con menos grasa y menos calorías, ¿sabes? Es como un todo más, un poquito más fitness. Echamos, a ojo, 100.000 litros, que yo siempre echo más. Un buen chorro. Esto que tengo aquí es tomate, ¿vale? Pero tomate concentrado, tomate extracto de tomate que dices tú, Dios mío, ¿cómo sabe esto a tomate? Esto es tomate en rama. Y le echamos una cucharaica. Generosa, ¿vale? Y otra más porque me gusta mucho el tomate. Removemos. A ver si se ve. A ver. Más o menos se ve, que no quiero tirarlo, ¿sabes? Para remover esto, lo mejor es utilizar esta cosa. Nunca he sabido cómo se llama. Globo, varilla, no sé cómo se llama. Lo mejor para remover este tipo de cosas es una varilla de estas, porque así vas a hacer que se disuelva bien el tomate que le hemos echado. A nuestro mejunje de Arta Tak le echamos puñadito de sal, un rascado de pimienta. Y como media cucharadita, ¿vale? Media cucharadita, a ver si desde aquí no se enfoca mucho, pero bueno, media cucharadita de pimentón dulce. Y removemos. Que se disuelva todo bien aquí en la nata. En la nata leche evaporada. Vale, muy bien. Y de momento lo único que podemos hacer es esperar a que el almidón termine de escurrir. Adiós, y me. Ya tenemos hecha aquí la mezcla de tomate, nata y esas cosas. Y esperar hasta que eso esté bien escurridito. Entre tanto, salud. Vale, chicos. Cuando esto ya lleve un ratito escurriendo, que veáis que le cuesta, pues ya de remate hacemos así un poquito. Y que escurra todo el almidón que le queda. Vale, chicos. Nos deshacemos de todo el almidón, que no lo queremos para nada. Y en este mismo bol, cada vez me agacho más, de verdad, es que necesito un trípode más grande o algo. O más cámaras, no sé cómo lo tengo que hacer, pero... En este mismo bol echamos todo. Cogemos la carne recién comprada de la carnicería y la echamos. Y ahora, manitas. Mezclamos bien la carne con la patata y con la zanahoria. Recordad lavaros las manos antes de hacer esto, que hay COVID todavía. Esto valdría para ASMR. Echamos sal y pimienta. Aunque esto ya lo lleve el mejunje de antes, pues, obviamente es medio kilo de carne. También debe de llevar su sazón. Vale, ahora tenemos que coger y hacer bolitas, ¿vale? Tenemos que hacer hamburguesitas. Vale, no tienen que ser perfectas ni todas iguales, ¿vale? Tienen que ser unas cuantas y punto. Grandes lo que queráis, pero gruesas tampoco demasiado. Esta me ha quedado más chiquitita que el resto. Nos lavamos las manos, guarros. Vale, puede que a partir de este punto la iluminación y la calidad del vídeo caiga un poquito, porque ahora tengo que poner la cámara aquí y tengo este ventanal aquí detrás, ¿vale? Entonces estoy a contraluz, encendiendo la luz y tal, pero seguramente la calidad del vídeo caiga, porque grabo con la cámara delantera del teléfono. Bastante bien sale, ¿sabes lo que te quiero decir? En una sartencita echamos un chorrillo de aceite, ¿vale? Tampoco mucho, porque no buscamos freírlas, ¿vale? Buscamos sellarlas un poquito. Vale, ha abierto un poquito más el plano y creo que se va a ver mejor. Lo único malo es este puñetero foco de luz aquí atrás, tío. Vale, pues cuando la sartén esté calentita, vamos echando las hamburguesitas. Vale, recordad esto, el fuego no tiene que estar flojito, ¿vale? Tiene que estar medio fuerte, porque no buscamos que se hagan enteras por dentro, de momento, ¿vale? Buscamos que se hagan un selladito en la capita de encima y ya. ¿Está grabando? Sí. ¡Se quemó! Vale, retiramos las últimas. Y en verdad no, bajamos el fuego y metemos todas. Intentamos que nos quepan de la manera que podamos, ¿vale? Hacemos hueco, las apretujamos un poquito, pero tienen que entrarnos todas en la sartén. Y el potinguillo que hemos echado antes de nata, tomate, etc, etc, para adentro. Ahora, bajamos el fuego, bajo, ¿vale? Ahora tiene que estar a fuego lento y tapamos. Y a fuego lento lo dejamos aquí reposar hasta que se empiece a consumir el coso este que le hemos echado. Y mientras que esto avanza voy a ir recogiendo. Vale, pasado un tiempo, abrimos y le damos la vuelta. Vaya cambio de luz ha habido ahí. Con cuidado de que no se nos rompan, ¿vale? Porque se nos pueden romper. Volvemos a tapar. Y que termine de consumirse, porque ya está ahí a puntito. Vale, y he pensado que para acompañar esto a lo mejor puede ser un purecito de patata. Pero, como me da pereza para una cocer patata, bueno, lo que es el proceso de hacer puré de patata. ¡Ja! Puré de patata. Puré de patata magi. La verdad es que a mí me encanta. Está bastante bueno. Es muy sencillo. Leche, agua, un poquito de mantequilla, sal. Y está hecho. Vamos a ello. Dos vasitos de agua. Mirad a quién tenemos aquí. A mi otra preciosura de mi chino. A esta le conocéis menos, porque ahí mire más plasta. Y un vaso de leche. Uno. Repare. Una piquita de sal aquí a la leche. Vale, cuando la leche empiece a hervir, lo que tenemos que hacer es apagar el fuego, ¿vale? Cuando esto empiece a hacer bla, 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 apagamos. Apagamos y apartamos, porque la vitro retiene calor que te caga. Si se nos va a salir la leche, ahora lo vais a ver. Mientras tanto, aquí tenemos las hamburguesitas haciendo chop, chop y reduciendo. Estoy pasando un calor que no os podéis ni hacer una idea. Bueno, apartamos, porque si no, la liamos pardísima. Echamos los copos. Todos. Sobre entero. Y empezamos a remover, para que no les salgan grumos. Venga, sin prisa, pero sin pausa. Te he haciendo aquí un puré de patata de sobre, como si esto fuera la cosa más complicada del mundo. Y la verdad es que no, es que esto no tiene ningún secreto. ¡Me he quemado! Cogemos un trocito de mantequilla y para adentro. Y removemos. La verdad es que lo de la mantequilla no sé si lo ponen las instrucciones, pero yo lo hago porque me gusta el sabor que le da. Pruebamos de sal, a ver si está bien o hay que rectificar. Está bien, está rico. Sí, he chupado la pala y la he vuelto a meter. Me lo voy a comer yo solo. O sea que, si hacéis esto para más gente no lo hagáis, está feo. Apartamos el purécito en un platito. Y ya tendríamos el acompañamiento listo. Lo único que nos queda es esperar a que se termine de reducir la salsita de las hamburguesas. Y esto ya estaría. Agarramos un plato grande, una fuente y retiramos. Servimos en un platillo. Y listo chicos, ya tenéis unas hamburguesas diferentes, atípicas. Si lo queréis con pan de hamburguesa, os lo coméis con pan de hamburguesa. A mí me gusta comérmelo con pan de barra. Pero nada chicos, la verdad es que es un plato bastante sencillo. Parece muy complicado, parece una exquisité, pero ya veis el puré es de sobre. O sea, esta que te cagas, ¿vale? Nada chicos, yo ahora voy a comer, ¿vale? Son las 3 de la tarde, ya tengo hambre, que siempre que grabo un vídeo me demoro muchísimo. Y nada, espero que lo intentéis y os guste, porque del anterior vídeo ha habido gente que me ha dicho que lo va a intentar y me va a enseñar lo que le salga. Entonces, si os atrevéis a intentarlo, pues la verdad es que me gustaría que me lo enseñaseis. Instagram, Twitter no lo uso, pero si lo queréis mandar por Twitter, pues por Twitter, ¿vale? Yo lo miraré. Y nada, espero que si lo intentáis, os guste, os salga bien, os salga rico y comáis de puta madre. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Es que está bueno. Pues nada, este vídeo ha sido a petición de que mucha gente me ha dicho que haga hamburguesas. Y es la manera más original que se me ha ocurrido de hacerlas. Si queréis alguna otra receta o queréis que intente alguna otra cosa así, diferente, pues nada, me lo ponéis en comentarios y punto. Por cierto, ¿por qué se llama la cocina gamer? Que me lo ha preguntado bastante gente. Porque esto es un puto canal de videojuegos y de vez en cuando me da por hacer este tipo de vídeos. Por eso es cocinar gamer, pero es que la verdad... ¿Qué te pasa? ¿Quieres atención? ¡Pobrecito que no tiene atención mi niño! El caso, que esto como es un canal de videojuegos, pues la cocina gamer es porque me sale a mí de las narices, ¿vale? No es porque sean platos de ningún videojuego. Y nada gente, yo ya dejo de hablar, que tengo mucha, mucha, mucha hambre y voy a comer. Hasta otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!